Bueno mira, y todo el mundo cantando conmigo Esto que dice así, así ¿Quién tiene la pelota? Lele, lele ¿Quién tiene la pelota? ¿Quién tiene la pelota? ¿Quién tiene la pelota? El que tiene la pelota no tiene complicación El dinero se le bota y es dichoso en el amor El de la pelota tiene la fortuna deliré El de la pelota tiene todo lo que quiere usted ¿Quién tiene la pelota? ¿Quién tiene la pelota? El que tiene la pelota es el dueño del ayer Porque nadie lo derrota y amanece con buen piel El de la pelota tiene una rastra de salud El de la pelota tiene todo lo que quiere usted ¿Quién tiene la pelota? ¿Quién tiene la pelota? El que lucha siempre tiene lo que quiere y le conviene El que lucha siempre tiene un poco Nada gratis va a caer Mucho menos tus amenos Solo cuentan con de pelos El que tenga la pelota El que tenga la pelota La suerte le va a sobrar El que tenga la pelota El dinero se le bota El que tenga la pelota Está claro con el ego El que tenga la pelota La pelota es la pelota El que tenga la pelota Están de la vía perico que viene el tren Surcaribe nene Así nomás ¡Vamos! ¿Quién tiene la pelota? Yo tengo la pelota Yo tengo la pelotona Yo tengo la pelota Y ahora que yo la tengo buena Yo tengo la pelota Voy a buscar una linda morena Yo tengo la pelota El que tenga la pelota Yo tengo la pelota Se la da de reventao Yo tengo la pelota Si no cuidas tu pelota Yo tengo la pelota Te vas a quedar palmao Yo tengo la pelota Y mira como dice el mambo ¡Vamos! ¡Súcar! Si no tienes la pelota No te metas a jugar Marina con compota La cosa es pa' grande Siga Si no tienes la pelota El de la pelota gana Marina con compota Y el que quiera que me siga Si no tienes la pelota Todo el que tenga la pelota Marina con compota La suerte le va a sobrar Si no tienes la pelota Su fortuna no se agota Marina con compota Porque está claro con el igual Perón Merón Samba Samba Gracias por ver el video